Música Como se vean bueno, el género de las películas de terror Ha revivido en estos últimos años De hecho siempre ha sido una opción super barata Para los productores de Hollywood La haces con dos varos y te deja mucho dinero De hecho en los 80 fue lo que sacó adelante el cine también Porque se había caído mucho por altos costos de producción Y en los 80 empiezan a ser películas baratas Que daban mucho dinero Y fue gracias al terror Y bueno, no ha cambiado Literalmente no ha cambiado esta situación Sigue siendo lo mismo Son películas que producen fácilmente o muy barato Y otorgan muchas ganancias De allí es que bueno, evidentemente en este 2023 Tras una pandemia y todavía en media recesión Pues obviamente este género es el que van a utilizar más Porque es el que da más billeye A todos de repente nos gusta ver películas de terror Hay gente que las aprovecha Que las aprovecha de diferente manera Llevan a la novia y así la novia se les cuelga Y ahí aprovecha Y bueno, a otros les gusta el susto Hay gente que se divierte con las películas de terror Como a mí me pasa A mí me divierten un montón Y hay gente que la pasa terrible También hay gente que no le gustan a eso Ahora sí que si no le gustan Pues no las vean Ahora sí que depende cada quien Pero de que es un género que es muy interesante Y muy fructífero para Hollywood Definitivamente lo es Así que por eso vamos a comentar Algunas de las películas Si iniciemos con las primeras dos Más relevantes Que ya están muy muy cerca de estrenarse Como es esta que se llama Knock at the cabin ¿O cómo se llama en español esta madre? Que es de M.I. Shalamayan ¿Cómo se llama en español? ¿Tocan a la cabina? Pues yo creo que sí Que está padre Sale este güey de bautista Drats Y que una pinche familia loca Que quiere matar a otros Supuestamente por beneficiar al mundo Para salvar al mundo Ya saben cómo es el Shai El Shai Amalan Que de repente El desarrollo está increíble Y te tiene así como la incertidumbre Y al final es una mamada Siempre hace eso Espero O yo creo que va a ser la misma chingadera aquí La verdad va a ser así Pero bueno Ya sabemos su estilo Llega el 3 de febrero Ya no está tan lejos Y también En el mismo mes de febrero Tenemos la esperadísima película De Winnie Pooh Blood and Honey Que llega casi Prácticamente para mi cumpleaños 15 de febrero Entonces Digo Esta última Pues ya saben que Ya saben que esperar Es como algo parecido a Terrifier Es algo barato No esperes una gran película Ni con una gran producción Tiene tipo Película serie B O sea De directa DVD Baratona Pero como se volvió muy viral La van a lanzar en cines En muchas latitudes Aquí en México En mi rancho La van a lanzar Entonces No esperen mucho Esos son como los casos Que les digo Que de repente No es justo Que películas que son muy baratas Te cuesta lo mismo Verlas con una producción Mucho más costosa Pero bueno Hay cada quien es decisión En este caso Pues las dos llaman la atención Sin duda alguna Son las que están más cercanas Porque ya tuvimos El estreno de Megan Por eso ya no la incluí Pero estas son las más cercanas Que vienen de terror En estos Este Próximos días Por así decirlo Total Tras esto tenemos A Coca Inverse Aquí como le pusieron El oso ¿Qué? El oso dopado Una cosa así Para no decir El cocaine Que llega El 24 de febrero Y sí Aunque parece que no Todo el mundo cree Que es como una comedia No wey No es comedia Es terror Sí Porque esto es un caso Que fue real En los ochentas Y este oso loco Dopado Este Pues evidentemente Atacó a personas En serio Fue una cosa horrible Entonces no No es una comedia Porque muchos creen Que es como ¡Ajaja! ¡Qué chistoso! No es un Está catalogada En el concepto de terror De hecho es para mayores De 18 años Es muy violenta Tiene escenas violentas Entonces Pues ahí está El oso pasado De azúcar glas ¿No? Que esta llega El 24 de febrero Y después tenemos La de 65 Que cómo le pusieron Esta madre Quizás se llama 65 Pero no sé qué De los dinosaurios No sé cómo le pusieron ¿No? Que esta es de Sony Que es la película Tal cual De Dino Crisis Del juego Dino Crisis De Capcom Pero reinvertida Ahora con Adam Driver ¿No? Y sí Cae Él está en el espacio Cae su nave En un planeta Y este planeta Pues está plagado A dinosaurios ¿No? Tal cual Esta llega el 10 de marzo Se ve malísima Pero no hay pedo La voy a ver También no creas Que la de Cocaine Ver Va a ser la gran producción Tampoco Son producciones baratas Bueno la de La de 65 No tanto O sea sí costó Algo de dinero Pero se ve mala ¿No? Pero de todas maneras No me la pierdo Sobre todo porque ya ven Que son dinosaurios Y los dinosaurios Pues siempre venden Yo creo que esta le va a ir bien Aunque si la hacen Raider R Que yo creo que es Raider R No la van a poder ver Los morros Creo que eso es lo que Más dinero les hubiera dado Entonces a lo mejor La terminan censurando Como pasó con Con Megan ¿No? Yo haría eso Si quieren dinero ¿No? Porque si no Pues no va a haber lana Aunque si es Violenta Pues se convertirá En una cosa interesante De nicho ¿No? Algo interesante ¿No? En un clásico Ya veremos Pero bueno Vienen pronto Y sí Las dos están catalogadas Como de terror también Y luego el mismo El mismo 10 de marzo Que esto compite Con la de 65 Tenemos a la sexta entrega De Scream No sé a quien se le ocurrió Que compitieran Pero no es buena idea ¿No? Esta La parte 6 De esta franquicia Que la verdad Ya se lo el trailer No lo revisé Pero se ve increíble Ya sé toda la historia Sé que Es que si hago la revisión Del trailer Les voy a arruinar La película Entonces no quiero Arruinarles la película De la gente Quiero que vayan Y la vean Así como que se sorprendan Pero ya sé todo Y bueno Esta sale 10 de marzo O sea ya Falta poquito señores Para que traigan Vayan preparando Su traje de Ghostface ¿No? Y el 21 de abril Tenemos Evil Dead Rise ¿Sí? Que ya saben Que este Ya salió el trailer Que saben que Es pues un spin-off De Evil Dead Pero Mucha gente Sobre todo Los más fans Están esperando Que aparezca Este El personaje de Ash Y me iba a decir El nombre del actor Y también se me olvidó No el personaje de Ash Pero no nos va a aparecer Es que esta no está conectada A las entregas anteriores Salvo que es en el mismo universo Pero no Hasta ahorita Al parecer No sale Ash Entonces A mí me quita mucho La emoción De ver la película Porque no va a estar Ash Pero Evidentemente Si la voy a ver Porque todo lo que es de terror A mí me gusta Entonces si la voy a ver Espero esté buena No me gustó tanto Trader La calidad se ve media pitera Porque esta película Se iba a lanzar Directamente en servicio de streaming Y decidieron lanzarla En cines Entonces se nota La calidad media De dos baros Entonces Pues a ver que pasa El chiste es que Screen 6 Es imperdible La tiene que ver Tiene una calidad sorprendente Y es imperdible Y Evil Dead Rise Esperemos que por lo menos Termina cumpliendo Con Con lo que se espera De De esta franquicia Que Evil Dead La verdad Ha tenido muchos altibajos Debo decirlo Entonces espero que esta Por lo menos no esté Piterona Pero bueno Pasemos a la siguiente Que es con el loco De Ari Aster Que usted lo conocerá Por Por Midsommar O por Hereditary Y ahora viene con Bo Y Zafraid Aquí le pusieron Bo Tiene miedo Es que Bo Es el nombre del personaje Es que parece que es otra cosa Pero no Bo Es el nombre del personaje Que interpreta Joaquin Phoenix Y Pues Evidentemente El wey Tiene un super trastorno Y bueno Sufre un accidente Y ve Todas sus diferentes Variantes De situaciones De vida Eso es yo creo Que lo que pasa En la película Llega el 21 de abril Suena muy bien El pedo Es que si ya conoces Lo de Como hace el terror A Ari Aster Que es una copia De este wey Que hizo Ay como se llama La película De De Bebé de Rosemary No Es igualito A Roman Polanski Copio todo de ahí Y Es una película Que son super lentas Y después te saca Una escena shockeante Para asustarte A mi se me hace Super exagerado Pero bueno Es Roman Polanski Literal Dura 3 horas Cabrón Hijo de la chinga Si la de Midsommar Era así insoportable A ver como nos va con esta Luego tenemos Insidio 5 Así es señores Si Está ahorita filmándose En este momento Que está viendo el video No sabemos si va a cumplir Con esta fecha Que ya tiene pautada Del 7 de julio Pero Se está grabando Desde hace Unas semanas No sé cómo va a quedar No se sabe de la historia No se sabe nada Pero ya sabe usted Que la franquicia de Insidios Es muy popular ¿No? Ya hemos visto Si no las he visto Pues véalas Todas las de Insidios Las he visto Y están padres Digo no son las mejores Películas de terror Son muy del estilo Conjuresco Pero están chidas Debo decir que está padre Así como para botaneártela Un día de terror Así ligero Están padres ¿No? Y ya lo de este cabrón De Ari Aster Si es otra cosa Ya sabe usted Cómo es de loco Este cabrón ¿No? Entonces Ya saben más o menos Qué esperar de esto De Boy's Afraid Pero en fin Dos también Que no me pierdo Evidentemente Aunque no me pierdo Nada de terror ¿No? Y luego Tras esto tenemos La secuela de The Meg Si ¿Se acuerdan de Meg Del Megalodón? No Meg De Padre de Familia No Meg Si que se llama The Trench Ahora La segunda parte Llega el 4 de agosto Se filmó desde el año pasado Estaba en postproducción No nos han mostrado Ni un pinche trailer Yo no sé por qué No han mostrado nada Si regresa Jason Steyer La estuvo grabando Desde Todo el año Desde septiembre Del año pasado Terminaron en diciembre Y bueno A ver cómo chingados queda ¿No? Ya se terminó De grabar ese tiempo Y bueno Tiene fecha del 4 de agosto Porque ahorita está En postproducción No sé si voy a alcanzar A terminarla Ya veremos Y The Nun 2 Que también ya terminaron De grabarla Hace unas semanas ¿No? Estrena el 8 de septiembre Estas son más fáciles De En el caso de La Monja The Nun 2 Es más sencillo Porque no requiere Tantos efectos especiales Ni una postproducción Tan complicada ¿No? Entonces sí Para septiembre Está lista ¿No? Que es normalmente Cuando se estrenan Las películas del conjuro Lo triste es que ya Es de las últimas Porque el señorito James Wan Ya no quiso continuar El contrato con Warner Y van a dejar morir Prácticamente a la saga Del conjuro Aunque tenían Un montón de planes Porque este güey Ya no quiso Trabajar con Warner ¿No? Ahora se va a trabajar Con Universal Y junto con Este ¿Cómo se llaman Los otros productores De terror? Blumhouse Entonces Que son los que hicieron Mech Por cierto Entonces Pues bueno Ya ni modo Total Por lo menos tendremos A La Monja 2 Que ya sale Este año 2 Así que Balak Regresa Para darnos un susto Y luego tenemos El remake De Cuco Que yo pensé Que era Cuco El perro De Stephen King Y no Es Cuco Basado en el libro Sí Que también es un libro Pero no era Stephen King Y aquí le puse Que es el perro Asesino Pero está mal Señores No es Esa versión Es la versión De la otra novela De Cuco Llega el 29 de septiembre Sale este actor Que es trans Que sale en Euphoria Ay se me olvidó El nombre del actor O la actriz Pues Y es increíble Jay Schaefer No me acuerdo Cómo se llama Schaefer No me acuerdo Cómo se llama No pero Es el que sale En Euphoria Y Aquí sale Protagonista ¿No? Sí Actúa bastante bien Y Sale el 29 de septiembre Esta película Vale mucho la pena Esas son las que Tiene que anotar En su calendario La de Cuco Y le sigue La recuela Del exorcista ¿Por qué es una recuela? Porque es un remake Y a la vez secuela Que se conecta Con original De los 70 Señores ¿No? Ya la terminaron De grabar Está en pruebas Está en postproducción Y tiene fecha Del 13 de octubre De este año No nos han mostrado Nada Están editándola No sé si cuándo Va a salir un tráiler Del exorcista Pues yo creo Que todavía Va a faltar Por ahí de marzo Junio Yo creo Mayo o junio Pero bueno Ambos proyectos Estos dos Valen mucho la pena Y son otros Que tenemos que anotar En el calendario Guarda este videito Por aquí Porque tiene toda la información Para cuando van saliendo Las chingosimas películas Del exorcista Y mucho Mucho hype No sé si van a lograr Hacer una secuela digna Por fin Porque las otras Que han hecho antes No están nada cool Pero bueno Vamos a ver Tenemos el regreso Del juego del miedo Si decir Saw Así le llamaban Aquí en mi rancho Díganme Cómo le llamaban a Saw El juego del miedo Se llama aquí Saw Si Saw X O Saw 10 Como usted le quiera llamar El 27 de octubre Llega perfectamente Para Halloween Ya está terminada Ya la terminaron de filmar Ahorita está en postproducción Después van a hacer pruebas Y por eso tiene una fecha De hasta Halloween Para poder arreglarla En dado caso De que haya algo Que no esté muy bien Y después le sigue Pues la nueva entrega De Ghostbusters Que esta estoy totalmente Dudoso De que vaya a llegar Pero según ellos Llega el 20 de diciembre Ya graban ahorita En febrero Empiezan a grabar No sé si la vayan Alcanzar a terminar Porque esto sí requiere Una postproducción Más complicada Por los efectos En CGI Pero bueno Vamos a ver Si la logran Yo digo que esta No va a salir este año No es de terror Evidentemente La nueva Ghostbusters Pero bueno Tiene fantasmas Y tiene estos elementos Medio terroríficos Ligeros Pero bueno No podía faltar En esta En este apartado De las películas De terror Yo dudo mucho Que la terminen Pero porque la otra duró Tardaron dos años En concluirla No creo que la vayan a lograr Pero bueno Vamos a ver Les van a intentar La de Saw No me la pierdo Evidentemente Ghostbusters Tampoco So sobre todo Que quiere iniciar Un nuevo ciclo De películas De año con año Vamos a ver Si se logra Obviamente Se quedan Algunos proyectos Fuera ¿Por qué? Porque estos No tienen una fecha Oficial O sea Si van a salir Este año Pero no tienen Una fecha Todavía Concretada Todavía están decidiendo Pero si van a salir Esto aplica Para los siguientes casos Como el remake De Strangers Que ya está terminado Ya está filmado No tiene una fecha Seleccionada Probablemente Lo manden en Halloween Yo creo que en octubre Pero viene el remake ¿Se acuerdan de esa película De Strangers? Que tuvo una segunda parte Que estuvo horrible Viene un remake De esto también De Strangers Y luego Salem Slot Que es esta también De Stephen King De este pueblo maldito El cual Pues tiene este horrible Es un ser horrendo Que es un Se parece a un osferato Pues si es un vampiro Azul Y el debut De Boogeyman Que también se basa En la mini historia De Stephen King O sea Vienen muchas películas De terror Muy buenas Este año Este remake De Boogeyman Iba a salir directamente Por también Streaming Por la plataforma De Hulu Y de repente En las pruebas Le va increíble Y dicen No mames No pues tenemos Que mandarla a cines ¿No? Porque si le va Tan bien en las pruebas Quiere decir que puede ser Un super hit Y tienen razón Eso pasó con Smile El año pasado Entonces Pues yo creo que es lo que Van a terminar haciendo Pero en fin ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les agrada que vengan Todas estas películas? Yo feliz Yo miren Yo consumo todo tipo de cine La verdad Pero Mis favoritos Evidentemente siempre ha sido El terror Y bueno De todo tipo Pero el terror Siempre ha sido De mis favoritos Favoritos Entonces Más películas de terror Más sabrosas de la vida ¿Cuál de todas estas Es la que más esperan? Eso me gustaría Que me dijeran ustedes En los comentarios ¿Cuál de estas películas Que acabo de mencionar? Es la que usted Más espera Estas son las más Favoritas O las más Las más llamativas De todo el año Digo Puede faltar alguna La VHS No sé qué va a salir De tres años Y así Faltan una que otra Pero estas son Las más Más llamativas De todas Entonces Creo que va a ser Un año muy bueno Para este género De terror Entonces De los sustos De los sustos Entonces Pues usted dígame ¿Cuál espera? Este mono No mames De niño me daba miedo Caro cabrón ¿No? Este de Salem Slot Vamos a ver Cómo lo hacen ahora En el remake ¿No? Y esta la de La de Boogeyman Que bueno Va a quedar increíble Súper increíble Ya si Ya todo mundo dijo Que en las pruebas De sacando unos sustotes A todos Y que está Súper bien planeada Súper bien Realizada Si no sabe Qué es la historia Es una historia corta De unos cuentos De Stephen King En donde una Una Que es Es una familia Creo que Pierre Se muere el esposo O son Son hermanos Creo que son hermanos Creo que es la hermana Y un hermanito Se muero en una casa Y en la casa Pues está Esta sombra Que siempre los está observando Y él empieza a decir Que está allí Y ella no le cree Hasta que la empieza A ver también Y entonces Hace un desmadre Dicen que es súper terrorífica Y súper cool Entonces a mí me tiene Muy emocionado Esta película Pero bueno Y ya sale también este año Que yo creo que también Le van a poner por ahí De julio a agosto Ya veremos Pero bueno Usted díganme la opinión Sobre todo esto Cuénteme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!